Controlando las esquinas de la zona más rifada Siente como fluye en tu cuerpo la marihuana Aunque a muchos vecinos el humo no les agrada Esta loquerota de todas es la más sana Fumátela en manzana o en dos o tres canadas Para que en el avión sientas que te sale nada Sin poder volar a lo más alto del cielo Chance y en el viaje encuentro al éter de regreso Cooperar con un peso para bajar avión Y entonces ya veremos si formamos otro John Ya está, carnal, préndelo y rólalo pa' acá Es de la buena veneno de Michoacán Yo, un saludo pa' mis compas de la zona 3 La esquina del altar, ahí pa' toda la banda de la BS4 La WS pa' mis homies y ultimatum Bien firmes y a toda la raza que nos sigue por internet En especial a mi camarada el pinche Napka Records El billullo, eh, sí, Napka Producciones de la puta casa, man Yo, mentes urbanas, loco Y aquí sigue, va Saca la hierba pa' quitar el estrés La fragancia de mi barrio son a tres Buena cosecha, estallo, troll en el gallo, ponche en el que sigue, saca en la canala A huevo nunca muere hierba mala De esto disfrutamos y el perro de envidia ladra Puro veneno se consume por la cuadra Simón, gana, pisana, en las fiestas del barrio nunca falta María Juana, saludos a los locos de arboletas Primera, segunda y tercera Puro estilo por Marley pa' que le fume toda la bandera Bien grifos desde el mazmorrito hasta el marrujo Siempre quemándole las patas al chamuco Yeah, a gusto si pasan los puercos por el barrio Ya no hay bronca ni hay susto Así es, el ambiente perfecto Carcajadas, ojos rojos, el efecto Si, esto es gron y cabrón Vamos a jalarnos con la verde limón Hay que fumar, fumar, aunque nos llamen clica de su puesta Michoacana pura y escapesta Ay, 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 plantita tan hermosa Verde tan olorosa, que viva Quiero seguir fumando aunque me quede sin saliva Así es, mentes urbanas, andamos bien prendidos, loco Fúmale, fúmale machingue Eso es todo, Michoacán los meros meros Un saludo para el rally, también pa' los certeros Simón, zona 3, de Teclica La calle es nuestro ring, así que fúmale machín Fúmale machín